Pero cabrillas, eh. Las cabrillas. Las cabrillas. Caja lonera, parece. Hola, el pescador feliz me agarra. Ah, está bien, ah. El pescador feliz. El pescador feliz. El pescador feliz. La rata. Peque. la rata hay pesca la bestia ferón hay pesca rafa pero es pesca ponelo quieto no, que ahí le tienes que abrir el freno está ahí el freno está bien embuchado el animalito ya hace rato andaba el embuchado pobrecito se embuchó bien un ronco y ahora pesca de agua dulce de agua feroce como el mar es muy correcto que le hiciste a los es que comete cabrillas y el otro ronco y me querían hacer la sopita querían rebotar la sopa el animal china me enseñó a usar el es correcto, no, la cancana ah no, es con la cancana no, no, no la cancana ya me me dio mucho accidente con el amigo Brian te voy a enseñarte te voy a enseñarte o la cancana se destrabó el Brian O'Connor te voy a pasar para ver dale yo no me caigo yo no me caigo ahí sí otra es muy duro es que solo la puntita de la caña va a mirar nomás ah si ah 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 que es el tipo que lo es. Hay vinera. Si no hay vinera, hay vinera. No es la flecha y no es el indio. Mira cómo se burla de vos, perro. Ahí viene, miren amigos, el pesasuelo. Está grande. Ah, sí, miren. Que se aguante, ya aguanta, ya aguanta, pues. Sí, puede, señor. Para hacer las asaditas. Ahí echarlos. Sí, miren, se aguanta. No, era grandecito, miren. Lástima que son mal pescadores. Ya, va, que, ché. Ya, miren, aquellos jóvenes al otro lado andan bañándose. Vamos a ver qué sale. Hay que ver, siento que un poquito más para acá quizás estamos, los rucos. Pero no hay que irán para acá y nada. No hay que ver cómo se ve. No hay que ver. Ya no te llevo otra. Agarrate. Te falta el pulso. Pero está bueno porque no hay pesca, ya está llenando fuerte. Pero es que ya está llenando también. Sí, fuerte está llenando todavía. Ahí está. Leo, pio, sal. Ahí cierra. Ahí cierra. Chiquitillo, que deja de ser que me anda va a dar. Chiquitillo, ahí va, tú me vas. Otra cabrilla, ahí está. Valió la pena. Ahí está otra cabrilla, amigo. Ya está, ya, ya. Ya color cambia, está pálida. Está pálida, bro. Mi malita. Con paludismo tiene. Con micro, yo. ¿Qué? Con micro. Con micro. Las cabrillas van para el agua. La niña Concha, la tía Concha. Los tíos Concepción. Los pescaditos rebuscan para no ser devorados. Ahí está el montón, ve. El refugiado de los Jureles. ¿Otra? 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 Te lo asustaste. Vamos a tener que dar clasasitas de pesca. Ahí sí. Ahí sí. Sí. Ahí sí. Ahí sí. ¿Turistas en acción? Sí. Se dieron gusto. Ahí que es pendiente, ahí del próximo canal de Quechua. Turismo en acción, pendiente. Pendiente, ahorita no está, pero. Es el medio. Pero tú sí tienes que ponerle, no está tantas falsas calumnes de nombre. ¿Falsas esperanzas? ¿Sabes cuántas has agarrado? Yo. Yo. Rafa, por eso no crees que él me dijo el otro día. Sí, hoy se alojaba. Está muy pacho hoy, por favor. No, muy tarde también. Allá brincaba juntos. Allá, al bar de Jaspara. Ah, pues, ustedes nos pidieron ahí. Fue un cacuro, dijo. Como brincaba, dijo. No, de serio, preguntarle a... ¿Crees que poquitos hubieras les andaban ahí? Chanceses, lo que es que? No. Gracias. No. No. No.